Se pide decreto en el municipio de Urrao por medio del cual se establecen horarios para el funcionamiento de los diferentes establecimientos comerciales por esta época de fin de año, cuya validez rige del 18 al 31 de diciembre del 2021 y del 1 al 9 de enero del 2022. Luego de una reunión con todos los comerciantes de nuestro municipio, de escucharlos en sus condiciones y necesidades, hemos tomado la decisión de ampliar nuestro horario en estas festividades. ¿Qué hemos decidido? Hemos decidido que vamos a tener unos horarios diferenciados entre la zona rural y la zona urbana, siendo el horario de la zona urbana el más extenso. El decreto que modifica el horario es el decreto número 7, 142 del 17 de diciembre de 2021. El horario para la zona urbana será entonces así. Vamos en semana hasta las 1 y 30 con música y cierre 2 de la mañana en nuestros locales comerciales. Los fines de semana iremos hasta las 3 y media de la mañana con música y 4 de la mañana cierre. Y en las festividades especiales, que sabemos que son los días donde más turistas tenemos y la gente más se quiere acercar a estos establecimientos, estaremos hasta las 4 y 30 con música y 5 de la mañana el cierre. También se especifica la extensión de los horarios para los establecimientos ubicados en la zona rural. La zona rural tendrá el siguiente horario. En semana lo manejaremos hasta la 1 de la mañana el cierre de estos establecimientos con apagada de música a las 12 y 30. Los fines de semana funcionaremos hasta las 2 y media de la mañana con apagada de la música a las 2. Y en las fechas especiales manejaremos este mismo horario por temas de seguridad. Hay una suspensión provisional en el pago de extensión de horarios. Recuerde que todo lo mencionado es de acuerdo al decreto número 142 del 17 de diciembre del 2021. Esté atento ya que próximamente habrá medidas con el fin de cuidar a los menores de edad en estas festividades. Respecto a los menores de edad, lo hemos dicho reiteradamente desde esta administración, no estamos de acuerdo con que nuestros niños se encuentren en zonas y en horarios donde no deben de estar. Emitiremos un toque de queda para los menores.